La actriz Le San Binh compartió sobre su novio Le Quang Su y expresó su afecto hacia él en una entrevista reciente. La actriz recientemente tuvo una entrevista para celebrar el final de la temporada 1 de la popular TVING drama Beba Ahora, trabajo más adelante. En la entrevista, Le San Binh reveló que Le Quang Su también era un ávido fanático del drama y explicó que veía el drama todas las semanas y mostraba su apoyo por ella. Le San Binh reveló que era feliz porque Le Quang Su también tenía consejos para la película expl recomienda que es sinceramente. La cont cierta la informaciónей además explicó que por que es una escapié personalidad exactamente no tuvo una atención. Le Quang Su también presidentó que no le dio una tieneos Yoon sabiendo también mostrar cómo el periodista reciente. Durante la entrevista, ella también creó su afectación hacia Le Kuanxu. Ella explicó que mi expresión de faciales se muestran en televisión cuando estoy con Kuanxu. Si me gusta alguien, lo muestra mucho en mi cara. Mientras, Le Sanbin apareció en Running Man como especialista y reveló que Le Kuanxu era su tipo ideal. En ese momento, Le Sanbin's expresión se muestran en la frente de Le Kuanxu con sus cabezas se muestran en la red. Después, las dos se muestran reales y se han recibido mucho amor y apoyo de sus fans.